Chicos, ¿cómo están? Hola. Ángelo con ustedes, Darvich. Hola, hola muchachos. Acá estamos de nuevo en el local. El trabajador más guapo de la más concentrada. Claro. Hoy día vamos a hacer varias cosas, pero vamos a resolver una duda que estuvieron preguntando por Instagram y es cómo se disuelven los concentrados en las bases. En la base preparada. 80-20 y 70-30, que son las que se comercializan acá. Claro. Mira, eh... Póngale. Te compras una base 80-20 o una base 70-30, no te va a quedar el líquido ni 80-20 ni 70-30. En ninguno de los dos casos. En ninguno de los dos casos. O sea, si tú una base 80-20 le pones un concentrado al 10%, te va a quedar 70-30. Y si tienes una base 70-30 y la diluyes un concentrado al 10%, el líquido te va a quedar 60-40. Y así consecutivamente. Un concentrado que se diluye al 20% en una base 80-20. 60-40. Te va a quedar 60-40. O sea, para qué usuario recomendamos entonces las bases 80-20 y 70-30. Para los que tienen los cálculos ya saben saber bien los cálculos. O sea, el que se diluye al 10% que se compre en el 80-20 va a quedar siempre en el 70-30. Y el 70-30, claro. Ya los otros, o sea, de por si las bases separadas son mejor, pero acá ahorraís la base con las dos jeringas. Si, pues echáis el concentrado, viste. Claro, o sea que hay un tanto por ciento y el concentrado y eso no va a eso. O sea, es simplemente para darse trabajo. Claro. Nada más. Eso sería entonces, sería así. Que les vaya bonito. Gracias. Nos vemos con otro video. Luego.